El invitado de hoy es Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos esta tarde, Enrique. Gracias, Vladimir, por la invitación. Un programa iniciando el año, ¿no? Sí, señor, como debe ser. Como debe ser. Bueno, Enrique, fíjate, Varinas, ya es mucho lo que se ha dicho de Varinas desde el punto de vista político, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sale el CNE de esta elección en Varinas? Bueno, fíjate, el país sabe lo que ocurrió. La elección del 21 de noviembre en Varinas fue, digamos, que anulada por el Poder Judicial, por la sala electoral. Y eso, pues, se prestó a toda una serie de polémicas alrededor del tema. Yo mismo lo dije y lo repito, que me pareció inapropiado, inoportuno, inconveniente, el hecho de que la sala electoral tomara esa decisión. Bueno, al final el resultado de la elección muestra a un poder electoral solvente, un poder electoral que cuenta bien los votos, un poder electoral que efectivamente garantizó que, en este caso, la voluntad del pueblo de Varinas se expresara unos días después, el 9 de enero. Y hay varias cosas que ocurrieron que creo que es bueno destacar. Uno, creo que fue una especie de segunda vuelta, ¿no? Lo de Varinas. Sí, fue una especie como de segunda vuelta. En Venezuela no existe, pero fue una especie de eso y, pues, se presentó un resultado que creo que no sorprende a mucha gente. Y luego, el hecho de que el candidato que no resultó favorecido por los votos del pueblo pudiera reconocer, incluso antes de que el propio poder electoral diera el resultado, pudiera reconocer que había perdido, creo que es un gran aporte a la democracia, independientemente de lo que se piense de una persona o de otra. Creo que es un gran aporte. Es más, Vladimir, tú que eres más viejo que yo, deberías decirme si hay... Aunque no parezca. Sabía que me ibas a salir con algo de eso. Mira, si hay efectivamente un caso que haya ocurrido antes, por lo menos en este periodo. En este último tiempo. En este periodo de que un candidato haya reconocido su derrota antes de que el poder electoral diera el resultado. ¿En estos últimos tiempos eso no se ha visto? No, no se ha visto. Y yo creo que es un elemento que hay que destacar. A pesar del carómetro de lata, pero no es suficiente. No, no, no. Pero bueno, tú puedes no gustarte, pero lo haces. Yo te vi ese día en tu programa donde estabas con Kiko y con otra gente, el día de la elección, y tú reconociste eso. Y yo te digo que yo también, vía Twitter, reconocí ese gesto como rector. Porque creo que ese tipo de gestos construyen la democracia. Siempre es un lugar común decirlo, pero vale la pena repetirlo. La democracia la construye, la apuntala, aquel que pierde una elección y lo reconoce. El ganador disfruta de la victoria. El perdedor tiene que reconocer. Si no reconoce, hay problema. Y entonces entra en tela de juicio todo el sistema. Pero en este caso, el reconocer de la manera como se hizo, creo que hay que ser justo al decir que fue un gesto importantísimo. Y puede ser quizás de esto más importante en el marco de toda la elección regional, ganadores y perdedores. Pero un reconocimiento de ese tipo fortalece al CNE, fortalece las posiciones políticas de ambos bandos y efectivamente vamos en el camino correcto. Yo percibo que la elección regional y local encontró a un CNE un poco más fortalecido y lo deja como un CNE con una credibilidad mayor. Sin embargo, un lunarcito, pequeño, un lunar, un lunar rojo, que es el lunar del Partido Comunista. Tanto en el estado de Varinas como en otros estados se han producido problemas en cuanto a inhabilitación en el caso de Portuguesa. Pero en el caso de Varinas, al Partido Comunista le inhabilitaron al candidato y le impidieron postular otra candidatura. Y entonces esas son cosas que uno dice, ¿por qué tiene que ocurrir? ¿Por qué hay un encono contra una organización? ¿Y por qué el CNE hace eso? Si es que fue el CNE que lo hizo o hubo instrucciones de otro poder. ¿Qué pasó allí, Enrique? Bueno, mira, yo no digo que las cosas están perfectas, al contrario. He sido como rector, he reconocido que Venezuela no tiene una democracia perfecta, pero es la democracia que tenemos. Y a partir de aquí tenemos que perfeccionarla, tenemos que mejorar. No es posible construir una democracia o reconstruir lo que queramos hacer como con un tris, en un insegundo. Esto requiere paciencia y trabajo y perseverancia. En el caso del Partido Comunista de Venezuela y de otros casos, yo he sostenido, y lo digo de nuevo, que el elemento de inhabilitaciones políticas es un elemento inapropiado en el proceso democrático y electoral venezolano, que debe ser lo antes posible dejado a un lado, porque considero que no le hace un favor a nadie. Las inhabilitaciones no las produce el CNE, las produce la Contraloría General de la República. Pero una cosa es inhabilitar a un candidato, otra cosa es inhabilitar a un partido. El PSV es un partido legal. ¿Por qué le impidieron participar en la elección de Barín en la segunda? En el caso, debo decir que el asunto no fue al partido, fue al candidato, al candidato presentado. Presentas a un candidato, ese candidato no está habilitado para participar, y entonces la postulación se da como no presentada. Es un tema técnico, pero es la verdad. Pero es un tema técnico político, porque en el caso de la MUT le inhabilitaron a Superlano, después le inhabilitan a Julio José Reyes, o a la esposa de Superlano, después a Julio José Reyes, y se sustituye por la candidatura de Garrido. ¿Cuál es la diferencia entre una esposa y la otra? Bueno, te lo explico. Es un tema técnico importante de entender. Cuando tú como partido postulas a una persona que no podía ser postulada, porque está inhabilitado, entonces la postulación se da como no presentada. Al estar como no presentada no puedes modificarla o sustituirla, que eso fue lo que ocurrió con el Partido Comunista de Venezuela. De pronto hay gente que dice, mira, eso es un problema técnico político, y yo pudiera decir que eso se pudo haber resuelto. Y nosotros planteamos resolverlo, permitir la sustitución de la postulación, pero cuando vas a la ley estricta y al reglamento, efectivamente, si tú postulas a una persona que está inhabilitada, luego no te permite el sistema. ¿Y por qué en el caso de la MUT si se pudo? Bueno, porque no se postuló a nadie que estuviera inhabilitado. No, perdóname, pero yo he inhabilitado. En el caso de la señora de Superlano, de la señora Aurora de Superlano, ella nunca fue postulada, no pudo ser postulada, nunca se pudo ingresar al sistema postularla porque parecía inhabilitada. En el caso del candidato, el Partido Comunista, él pudo ser postulado, se ingresó al sistema y se postuló, y luego de estar ingresado en el sistema como postulado fue inhabilitado. En ese caso, entonces la postulación se dio como no presentada. Es un tema técnico, complicado, pero son las reglas del CNE. Yo debo decir que no estoy de acuerdo. Como rector, yo creo que se le debió permitir al Partido Comunista la sustitución, igual que lo he abogado en todos los casos. Un partido tiene que tener derecho a tener una candidatura cuando cumple con los requisitos de ley. Y en ese sentido, creo también que el CNE tiene que ser muy flexible a la hora de garantizar la oferta electoral de todos los partidos que asumir tengan postulado. Fíjate, este asunto de las inhabilitaciones tiene que ver con las competencias que la ley le asigna al Consejo Nacional Electoral con sus competencias tanto constitucionales como legales. Creo que de todo esto lo que queda claro es que se necesita fortalecer este tema de las competencias, fortalecer institucionalmente el CNE para que no dependa de decisiones que a la larga de otros poderes toman y prácticamente paralizan al CNE o lo mutilan en sus competencias. En eso estoy de acuerdo contigo, en que es necesario fortalecer no solo al CNE, a todas las instituciones del país, porque hay instituciones importantes. En este caso, la Contraloría General de la República es la que genera las inhabilitaciones. ¿Hasta dónde el CNE tiene que respetar las decisiones del poder ciudadano? En este caso, representado por la Contraloría General de la República ante la inhabilitación política de un ciudadano. El CNE puede decir que no, que no va a reconocer ni a respetar una decisión del poder ciudadano. El CNE puede decir que no va a respetar una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Si el CNE lo hiciera, entran en conflicto de poderes. En este caso, el CNE ha tomado la decisión por mayoría de su directorio de respetar completamente las decisiones, tanto de la Contraloría ante las inhabilitaciones de los candidatos, como del Tribunal Supremo de Justicia. En este caso, la decisión de la sala electoral sobre el caso Varinas. Es decir, que es bueno recordar que en este caso el CNE lo que está haciendo es respetar las decisiones de otros poderes. ¿Es polémico? Claro que sí lo es. Yo en lo personal creo que debe haber un acuerdo político en Venezuela. Primero, para tratar de disminuir al mínimo, eliminar la judicialización de los partidos. Es decir, que los partidos puedan tener una vida interna libre de presiones de cualquier tipo. Segundo, para eliminar, disminuir al mínimo posible las inhabilitaciones políticas, que solamente se presenten cuando sean producto de una decisión judicial, de una sentencia firme, donde el involucrado haya tenido la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa, cosas que no están ocurriendo con los procesos administrativos en la Contraloría General de la República. De tal manera que estas cosas hay que arreglarlas. Yo no las tapo con un dedo, no pretendo ocultarlas. Creo que es verdad y lo que tú dices es cierto. Tenemos que ir fortaleciendo las instituciones. En este caso el CNE es importantísimo, pero también recordemos que el país es una suma de instituciones. Quizás la más importante de todas es la Constitución. Una Constitución en la que precisamente tú participaste como constituyente. La Constitución hay que fortalecerla. El día en que todo el país, no solamente la clase política, pero principalmente la clase política, enten dentro de la Constitución y volvamos al juego político-democrático dentro de la Constitución, plenamente dentro de la Constitución, el país sin duda alguna va a descansar de tanta polémica y tanta tirantez política como tenemos actualmente. Hacemos la pausa y volvemos con Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional.